Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La selección de México se enfrenta a Canadá en las semifinales de la Copa Oro Amigos, antes de comenzar este video los invito a que se suscriban y también que dejen su buen like en forma de apoyo si creen que la selección de México vencerá a Canadá y avanzará hasta la gran final Amigos, quince hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y sin más que agregar amigos, comencemos Y bueno cracks, la selección mexicana se juega el boleto a la gran final de la Copa Oro cuando se enfrenta este jueves 29 de julio a la selección de Canadá a las 9pm hora del tiempo del centro de México Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino La selección viene de golear 3 a 0 a la selección de Honduras con una brillante participación de Funes Mori Así es amigos, México viene de golear y de gustar ante Honduras Ahora amigos, frente a Canadá, buscará mostrar su experiencia y es aquí donde Funes Mori sin duda destacará y estoy seguro que seguirá sumando goles ante Canadá Si la selección de México gana, obtendrá su pase a la gran final Canadá por su parte, viene de vencer en los cuartos de final 2 a 0 a Costa Rica Y ahora amigos, sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Canadá, podrá seguirlo por la señal en vivo Este partido se verá por los canales de Azteca 7 y también de Canal 5 También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes o de tu DN Ya que si no tienes cable o televisión en vivo, aquí podrás disfrutar del partido totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios tu pronóstico para este partido Y nos vemos por un próximo video